Confirmas cada señal Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor Guardando este amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? Porque desnudas todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? Porque superas lo que soñé Estaré contigo, es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? Porque desnudas todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? Porque superas lo que soñé Estaré contigo, es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Descubres en mis adentros Capacidades que ignoraba Y me enseñas a entregarme por completo No existen dudas, está a la vista Tenemos tanta piel Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor Guardando este amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? Porque desnudas todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? Porque superas lo que soñé Estaré contigo, es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? Porque desnudas todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? Porque superas lo que soñé Estaré contigo, es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a 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 punta CC por Antarctica Films Argentina